hola buenos días con todos bueno hoy ha sido mi día del reto team doy challenge así que hoy les voy a hablar de este lindo y maravilloso aceite que vende la naranja justamente para comenzar el día lo que yo hago es ponerme unos gotitos de fin, lo froto, lo vuelvo, lo pongo con un perfume también y eso me ayuda a iniciar mi día positivamente con el ánimo siempre arriba así que en un ratito les sigo contando cómo va mi día con este aceite bueno y para encerrando el día quiero contarles que se me atajó un bizcochuelo de naranja que lo voy a hacer en este momento son solamente cuatro ingredientes súper fáciles y lo mejor de los que es rápido y fácil de hacer les voy a dejar el paso a paso y los ingredientes para que ustedes puedan hacerlo me había olvidado de comentarles que la receta también lleva ralladura de naranja, como no la tengo aquí a la mano voy a cosecharla en el jardín, ¿me acompañan? ahorita acabo de encontrar la naranja precisa, como no estamos en temporada de producción de naranja esta es la indicada me va a ayudar un montón para darle buen sabor a mi poste ya me puse una gotita en mi té negro, queda súper delicioso y bueno ahorita quiero nominar a dos grandes mujeres primero a María José que nos va a hablar del aceite de pachulí y a Tami Manrique que nos va a hablar del aceite de pachulí cuídense amigos un abrazo Gracias.